Buenas tardes hermanos, vamos a dar inicio con la coronilla. Son las tres de la tarde, la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia. Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz. Y en tu corazón santo, me abandono mi Jesús. Dulce amor de mi vida, empieza la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día cuatro, por los que no creen y no conocen la divina misericordia. Y a dosísimo Jesús, tú que eres luz del género humano, recibe en la morada de tu corazón, lleno de compasión, las almas de aquellos que todavía no creen en ti o que no te conocen. Que los rayos de tu gracia los iluminen, para que también, unidos a nosotros, ensalcen tu maravillosa misericordia. Y no los dejes salir de la morada de tu corazón, desbordante de piedad. Padre eterno, vuelve tu piadosa mirada a las almas de aquellos que no creen en tu Hijo, y las de aquellos que todavía no te conocen. Que anidan en el compasivo corazón de Jesús, aproxímalos a la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concédeles que también ellos ensalcen la generosidad de tu misericordia. Por los siglos de los siglos. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia de Dios, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, en esta bendita tarde te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has permitido tener hasta este día. Gracias por este nuevo día. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo, gracias por la vida principalmente. En esta bendita tarde, esta coronilla te la quiero ofrecer por este hogar que te recibe, con los brazos abiertos. Tú solamente sabes, Señor, por qué estás en este hogar. Te pedimos que a cada integrante de este hogar le puedas tomar en cuenta todas las oraciones que hacen para obtener bienes o simplemente por ese corazón que tienen o que te ofrecen una oración. En esta bendita tarde también te quiero poner en tus benditas manos a todas aquellas personas que no saben de ti, por aquellas personas que tienen otras creencias. Te pido, Señor, que les tomes en cuenta todas sus obras buenas para que los puedas perdonar. Te pido, Señor, que hagas que pronto puedan conocerte y pronto puedan saber de ti. Te pido también por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellas personas que están enfermas y se encuentran solas. Principalmente te pido por todos los enfermos de mi comunidad, por todos los enfermos de mi familia. Te pido también por aquellas personas que tienen una adicción como alcoholismo, drogadicción, prostitución. Te pido, Padre mío, que los alejes de ese camino del mal para que puedan conocerte y para poder, para que puedan orar por sus almas, Padre mío. En esta bendita tarde también te quiero pedir por todas aquellas familias que han hecho posible que estemos aquí contigo, Padre mío. Por aquellas familias que en su momento han hecho posible que se lleve a cabo también tu gestividad. Te pido también por cada una de ellas. Te quiero pedir también por todos nuestros hermanos que se encuentran desaparecidos, por sus familiares que están en angustia. Te quiero pedir por todos ellos para que los pueda regresar pronto a sus hogares. También te pido por aquellos hermanos que se encuentran en las cárceles, por aquellos que lo merecen y por aquellos que no lo merecen. Para que tú solamente seas juez de cada uno de ellos y hagas que pronto se arrepientan de todos los pecados cometidos. Que se haga siempre la voluntad tuya, Padre mío, y no la de nosotros. Te pido también por todos los que estamos aquí presentes, por todos aquellos que no pueden estar también aquí, por todos nuestros hermanos que nos ven en la transmisión. Tú solamente conoces nuestras intenciones. Te pedimos, Padre mío, que hagas que nosotros tengamos un corazón semejante al tuyo para que podamos amar a nuestro prójimo. Y olvidemos todas las cosas malas que nos han hecho para poder aprender a perdonar también. Te lo pedimos y te damos gracias. Te lo pedimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ella debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer miseria. Primer miseria. Amén. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre entero, ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como profecios de nuestros espacios y del mundo entero. Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. 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 Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, del corazón santo y puro, de Jesús que nos protege. Torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Gloria a Dios, consagración a Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia, por medio de las obras de misericordia, corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Santa Justina, ruega por nosotros. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias hermanos por acompañarnos a la transmisión y a rezar la coronilla. Que tengan una bendecida tarde y los esperamos el día de mañana. Gloria a Dios.